¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Literalmente estoy rompiendo el juego, ¿eh? Esos días ¿Puedes hacer un clip? Madre mía, ¿qué cojones está pasando? Lo voy a subir ya mismo a Twitter esto, ¿eh? Tío Pero bueno, o sea ¿Qué me está pasando hoy? No 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 Oh my god! We gotta eat No, no. No, no, no. I can never time that while. Oh, 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 oh. Whoa, dude, I saw that. Oh my god. Did I knock you straight to the finish line? Dude. Did I just see what I thought? What the fuck just happened? Did I just see what I think I just saw? Ha, ha. Easy. Might get first place. Okay. Dude. Don't do this. What the heck is going on? Oh, no. Did they drop this? Dude. Wait, guys. Guys. I just went from first to last. Oh, I'm good. Wait, no. What is happening? Bro, there's no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.